La reunión de la Comisión de Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno que preside el diputado nacional Pedro Ortiz. Diputado, si nos puede comentar referente a los puntos que analizó la comisión en la cual usted preside. Realmente la Comisión de Defensa Nacional estaba trabajando hace un buen tiempo sobre este proyecto de soldado de paz, que elegimos el 10 de junio que sea una fecha para que aquellas personas, aquellos militares que en su oportunidad prestaron servicio al nombre de la patria tengan un día para que puedan compartir y recordar anécdotas. Diputado, este proyecto ya cuenta con dictamen positivo. Hoy justamente la comisión recomendó al plenario que sea aprobado. De esta forma conversábamos con el diputado nacional Pedro Ortiz, presidente de la Comisión de Defensa Nacional referente a importantes proyectos y sobre los puntos tratados en la comisión asesora.